En la sangre de ti, de noche en el sol, nos la vamos a ver, como jamás el sol, que te canta. Canta canciones tan tristes y tan profundas que estar hubo y no yo. Un día en el camino, que cruzaban nuestras almas, son hierbas sombras de odio, que nos separó a los dos. ¡Gracias!